Buen día con todos y bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso de ArcGIS Pro, aplicado a Ingeniería y Geosciencias. Ahora veremos modelos digitales de elevación, cómo crearlos, gestionar su información y preparar sus resultados para nuestros planos finales. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el proyecto de la sesión anterior, donde nos hemos quedado, y vamos a hacer el ejemplo de crear un nuevo proyecto a partir de estos datos. Primero vamos a ir a proyecto, guardar proyecto como, y busquen dónde crear una nueva carpeta, en mi caso en escritorio, nuevo elemento, S3. Sesión 3, ingreso y lo voy a guardar como S3, guardar. Ahora vamos a ir a las carpetas, como ven todavía no tenemos una conexión directa a esta nueva carpeta. Clic derecho, agregar una conexión de carpeta, en mi caso en escritorio, sesión 3, aceptar. Ahora vamos a tener que definirlo como predeterminado. Crear también nuestra nueva geodatabase, nuevo geodatabase de archivos. Actualizamos, aquí está, un clic, lo editamos a S3. Ahora en base de datos, definir también como predeterminado esta nueva geodatabase. Ahora sí vamos a desactivar todas las capas que no me sirven para esta sesión. Listo. Y lo primero que vamos a hacer es crear el MDE. Hay diversas maneras. Primero vamos a crearlo a partir de curvas de nivel. Los recursos también los he compartido y lo pueden descargar. Vamos a dar en este caso, control C. En nuestra carpeta de trabajo vamos a crear una nueva carpeta, base, ingresemos y control V. Ok, aquí están las curvas de nivel que vamos a suponer que alguien nos ha pasado del equipo técnico. En el programa vamos a importar esta data. Sesión 3, clic derecho, actualizar. Y ahora en base vamos a ir a este archivo de XF, abrir y las polilíneas, clic derecho, agregar al mapa actual. Tiene un sistema de coordenadas desconocido. Para transformar estas polilíneas a entidades de ArcGIS Pro, simplemente vamos a darle clic derecho, datos, exportar entidades. Vamos a dar clic aquí en la carpetita, base de datos, sesión 3, curvas, curvas, topo, guardar, aceptar. Listo. Las anteriores las puedo eliminar. Y vamos a ver, clic derecho, propiedades, origen, referencia espacial. Vamos a ver que no tiene coordenadas, vamos a definirlas. Geoprocesos, definir, definir proyección. Las agregamos, clic sostenido, mapa actual en 17suro, ejecutar. Listo. Ahora sí, clic derecho, propiedades, origen, referencia espacial. Ya va a estar en UTM 17suro. Ahora sí, otro geoproceso de topo a raster. La primera, agregamos las curvas, raster de superficie de salida, vamos a dar clic en la carpetita. Vamos a buscar nuestra geodatabase. Vamos a colocarla, MD, curvas. El tamaño de la celda de salida, esto es en metros. Si damos muy fino, el raster va a ser muy pesado el archivo. Caso contrario, también si lo damos muy grande, el tamaño de celda, va a perder información. Hay que dejarle, está bien, en 5 metros exactos. Todo lo demás por defecto. Aquí en esta parte vamos a seleccionar cuál va a ser el campo de elevación. Elevation. Todo demás por defecto, ejecutar. Ya está. Así es una forma de crear un MD, un modelo digital de elevaciones, a partir de curvas topo que alguien nos ha brindado. Vamos por el siguiente método. Aquí también, por ejemplo, nos han pasado puntos topo que un topógrafo ha ido recorriendo por la zona. Tiene la ubicación X, Y, y la cota. Ahora vamos a crear esta superficie. En ArcGIS Pro, otra vez, en base, actualizamos, puntos topo, desplegamos. Esta es la hoja que nos va a servir. Clic derecho, agregar al mapa actual. Ahora sí, clic derecho, crear puntos a partir de tabla, X, Y, a tabla, ¿dónde lo vamos a guardar? En Geodatabase, sesión 3, puntos, topo. Guardar. Este, norte, el campo Z, la cota. Coordenadas. Va a ser mapa actual, 17 sur. Sale una advertencia de que no está definido el sistema vertical. No nos interesa. Aceptar. Cerramos. Listo. Estos son puntos que tienen información de Z. Clic derecho, ya no necesitamos esta tabla de paso, quitar. Vamos a hacer un cricking. Damos un clic en la primera opción. Los puntos. El campo que tiene la Z, es cota, raster de superficie de salida. Dentro de nuestra Geodatabase, MD, puntos. Guardar. Todo lo demás por defecto. Ya se verá su detalle en su debido momento. Tamaño de celda de salida, 5 metros. Ejecutar. Listo. Ahí tenemos otra forma de crear un MD a partir de puntos. En este caso, puntos topo obtenidos mediante GPS. Desactivamos. Finalmente, vamos a ver cómo recortar un MD que ya existe para nuestra zona. En este caso tenemos un MD descargado de Alospalsar para nuestra zona. Su descarga ya también la hemos visto en otro video, que lo pueden encontrar aquí. Vamos a ir a Geoproceso. Primero vamos a crear una zona de influencia. Influencia. Zona de influencia. A la zona que tengamos. Vamos a crearle un buffer. En nuestra Geodatabase de archivos. Zona. Extendida. Ex. La distancia. Esto es dependiendo del tamaño de píxeles de nuestro MD. El doble más o menos. En este caso, como es 12.5, el detalle de 30 para arriba estaría bien. Vamos a colocarle 50 para tener un buen detalle. Metro. Se va a activar por defecto. Listo. Ejecutar. Ahí está la zona extendida. Ahora sí, regresamos aquí. Un nuevo Geoprocesamiento. Extraer. Extraer por máscara. Aquí está. Buscamos en la carpeta, para no agregar directamente, carpetas, sesión 3, base. Aquí está el MD grande. Aceptar. Datos de entrada. La zona. Extendida. Raster de salida. Sesión 3. MD. AP. A los Palsar. Listo. Ejecutamos. Ahora la zona extendida ya no me sirve. La puedo eliminar. Quitar. Ya tenemos un MD de la zona a 12.5 metros. Vamos a ver sus coordenadas, propiedades, información raster, referencia espacial. Está bien. UTM 17. En caso las coordenadas no sean las que están trabajando, tienen que hacer un geoproceso. Aquí proyectar raster. Aquí agregan el MD. Aquí lo guardan. Y aquí definen qué coordenadas quieren trabajar. Y lo ejecutan. Eso es sencillo. Ahora vamos a mejorar la apariencia de este raster. ¿Cómo? Seleccionándolo en capa raster. Vamos a tipo de remuestreo. Pueden seleccionar bilinear o cúbico. Para que se haga una interpolación visual. No de los archivos, sino solo visualmente. Vamos a cambiar estas alturas. En simbología vamos a dar clic aquí. Esquema de color. Busquen el que más les guste. Yo suelo trabajar con este. Listo. Una transparencia también del 40%. Ahí se puede ver. Otra forma de clasificar rápidamente estas altitudes es mediante el método clasificar. Den clic. Aquí pueden dividir exactamente los dos rangos de clasificación de las altitudes. Por ejemplo, mi altitud más baja es de 2672. Y mi altitud más alta es de 2825. Podría dividirlo cada 25 metros. En este caso habría un total de seis divisiones. Aquí despliegan y escogen seis. En caso no puedan seleccionar, busquen acá la primera opción. Rupturas naturales. Y seis. Ahora vamos a empezar por la parte final. Siempre es más eficaz. La parte más alta sería 2800. 2775. 2750. 2725. Y el primer límite superior, 2700 exacto. Listo. Aquí son las etiquetas. Como pueden ver, de qué rango a qué rango. Ahora vamos a cambiar la simbología de igual manera que el caso anterior. A esta de acá. Cada color va a significar un rango de altitudes establecidas. Ahora vamos a crear una sombra. Geoprocesos. Aquí rápidamente arriba. Sombra. Sombreado. Raster de entrada. LMD a los Palsar. Raster de salida. Sesión 3. Sombreado. En inglés es Hill Shade. Si lo tuvieran en ese idioma. Hill Shade. El azimut y la altitud. Están relacionadas a la dirección de donde quieren que venga el sol. La altitud siempre colóquenlo a 45 grados. Y aquí si lo colocan a 0 grados. Va a ser una altura plana. Y va a ser muy oscuro. Si lo colocan a 90 grados. Va a ser una altura cenital. Y va a estar todo blanco. Y el azimut depende de la topografía de la zona. Cómo están las montañas. Por ejemplo. Miren estas montañas. Más o menos están alineadas norte-sur. Así que me comprendría. Tener una luz que venga más o menos de 90 grados. Unos 80 grados. No 315. Porque sería por acá más o menos que viene. Entonces vamos a colocarle. En azimut 80 grados. Ejecutar. Listo. Ya se creó. Miren. Ahora se proyecta una sombra en esta parte. Vamos a mejorarlo. Tipo de remostreo. Cúbico. Vamos a subir el brillo. 10%. Y el contraste. 5%. Listo. Ahora lo vamos a ubicar debajo del MD. Ven. Ahora le da una imagen de superficie a esta zona. Podemos darle más transparencia al MD. Para que se note un poco más el fondo. Ahora se pueden dar cuenta por qué escogimos un MD un poco más grande de la zona. Cada vez que hagamos una interpolación. Para sombras, pendientes, orientaciones, etc. Se empieza a reducir un poco. Si lo hubiésemos cortado exactamente en la zona. Ya estaríamos perdiendo detalles. Ahora vamos a ver con el plano de orientación. Geoprocesamiento. Orientación. Damos un clic. LMD. Raster de salida. En sesión 3. Orientación. Ya saben. Sin tildes. Ejecutar. Listo. Voy a desactivar el MD. Voy a darle una transparencia. 50%. Este mapa lo que nos indica es la orientación de la pendiente mayor. Por ejemplo, esta zona está yéndose a una dirección. Noroeste. Los amarillos. Hacia el este. Hacia etc. Personalmente este mapa no me gusta tenerlo de esta manera. Me gusta tenerlo en vectores. ¿Cómo así? Yéndonos a simbología. Capa raster. Simbología. Aquí. Campo vectorial. La magnitud. Ninguno. Dirección. La banda 1. Pero si se dan cuenta, esta orientación viene a estar dada por temas asimutales. Y este símbolo está iniciando 180 grados. Entonces vamos a darle clic al símbolo. Propiedades. Y aquí vamos a hacer que el símbolo gire 180 grados. Así va a empezar. Aplicamos. Perfecto. Vamos a eliminar la transparencia. 0%. Vamos a desactivar por un momento la sombra. Vamos a cambiar el color de la flechita. Dejémoslo en blanco. Aplicamos. Como pueden ver, entonces hacia ahí está yéndose la máxima pendiente. Acá pueden densificar. Ahora, si quieren menos espacio entre símbolos, van a aparecer más. Tamaño del símbolo lo pueden hacer más grande, etc. Esto me sirve, por ejemplo, para analizar caídas de rocas. A la hora de presentar un plano, puedo indicar así fácilmente hacia dónde van a ir cada uno de estos bloques de roca que van a caer. Desactivamos y continuamos. Ahora vamos a ver curvas de nivel. Para ello voy a activar el MD y la sombra para que vean cómo se están creando. Primero vamos a dar a geoprocesamiento. Atrás. Curva. Vamos a escribir curvas de nivel. Esta es la primera opción. MD. Lo jalamos. Clase de salida. En sesión 3 vamos a crear curvas, por ejemplo, cada 5 metros. Guardar. Aquí está el intervalo de las curvas. 5 metros. Todo lo demás por defecto. Ejecutamos. Ahí están las curvas cada 5 metros. Sin embargo, cuando le doy clic derecho, tabla de atributos, van a ver que solo nos muestra como información en la elevación. No si es una curva mayor o menor. Pero para cualquier caso, por ejemplo, cuando yo lo utilizo para hacer diseños, para modelar, mejoro estas curvas y lo exporto para otro programa. Ahí nos puede servir. En este caso no. Solo era muestra. Vamos a la siguiente forma. Vamos a escribir antes de curva. Lista. Lista de curvas de nivel. Ya. Vamos a agregar el MD. Entidades de salida. C5, por ejemplo, voy a crear una curva exacta en los 2.800 metros. Valor de la curva, 2.800. Pueden agregar más curvas exactas que quieran crear. Pero en este caso, para el ejemplo, 2.800. Ejecutamos. Ahí está. Solo nos sale la curva a esa altura. Finalmente, vamos a ver curva de nivel con barreras. Que es la que siempre yo utilizo. Vamos a jalar nuestro MD. ¿Dónde lo voy a guardar? Curvas. 5. F. De final. El intervalo va a ser 5. Aquí me permite diferenciar entre menores y mayores. Cada 25 metros. Que haya un indexado. Ejecutar. Listo. Ahora, en simbología, voy a dar clic en esta parte. Valores únicos. Y puedo distinguir por tipo. Hay 1 y 2. Los demás valores los voy a sacar de esta parte. Y ahora, por ejemplo, a las curvas menores. Le voy a dar un color. Mango. 0.4. Enter. Aquí siempre manténgalo aplastado. Automáticamente surjan cambios de los efectos. Ahora, la siguiente. Curvas mayores. Este de acá. Sombra salvaje. 0.8. Enter. Listo. Ven. Ahora sí se pueden separar entre menores y mayores. Rápidamente le voy a dar una etiqueta. En clase. Vayan acá. Consulta SQL. Van a hacer una nueva expresión. En donde el tipo solo va a ser igual que 2. Aplicamos. ¿Qué quieren que se muestre? Solo el contorno. Y activan la etiqueta. Ahí está. Mejoramos un poco. Escriban Arial. A mí me gusta. Narrow Italic. El color. Este de acá. Tamaño 8. Y acá. Finalmente. Den clic acá en esta parte. Esto bájenlo. Acá se va a ver el modelo igual. Y en Halo. Voy a activar. Este de acá. Tamaño 1 nomás. Ahí está. Perfecto. En caso quieran suavizar estas curvas. Lo van a hacer de la siguiente manera. Geoprocesos. Suavizar. Y en herramientas de cartografía. Suavizar línea. Seleccionenlo. Clase de entidad de salida. Curva 5F. S de suavizado. Listo. Tolerancia. Yo siempre escojo el pic de 25. Siempre me da buenos resultados. Ejecutar. Bien. Ya está suavizado. Lo bueno de Larges Pro es que mantiene las simbologías de la entidad anterior. C5F lo puedo quitar. Ya tengo las curvas suavizadas. Ahora vamos a recortarlas solo a la zona. Como les mencioné en la sesión anterior. Había una forma de que se recorte lo exterior y que se mantenga lo interior. Para ello voy a activar solo estos dos archivos vectoriales. Las curvas y la zona. Estos son raster. No hay problema. Voy a seleccionar la zona. Ahí está. Ahora vamos a editar. Y con esta opción de aquí. Recortar. Que también está en esta parte. Ahora no quiero que se elimine lo que está dentro. Sino que se preserve. Recortar. Listo. Se han eliminado las curvas del exterior. Ahora sí. Con seleccionar. Puedo eliminar las que quedan. Esta de acá. Esta es de acá. Y esta es de acá. Listo. Guardar. Esa es una forma de recortar las entidades fuera de la zona. Sin crear otro archivo. También hubiésemos podido utilizar en geoprocesamiento. Recortar. Miren. Para esto vamos a utilizar por ejemplo. Las vías. Hay una vía que creamos la vez pasada. Que sobresale de la zona. Un poquito. En este caso por ejemplo. Seleccionamos recortar. La vía que sobresalía. Entidad recorte. Va a ser la zona. Y la entidad de salida. Vamos a colocarlo. Vía CF. De final. Ejecutamos. Ahí se recorta. Pero como pueden ver. La diferencia. Es que se ha creado otra entidad. Bien. Ahora veamos la curvatura. En geoprocesamiento. Curvatura. Raster de entrada. LMD. Raster de curvatura. En sesión 3. Curvatura. Esto lo dejamos por defecto. Ejecutar. Listo. Vamos a capa raster. Simbología. Escojan cualquier simbología. Por ejemplo esta. Vamos a darle una. Vamos a darle un remuestreo cúbico. Y activamos un poco la transparencia. Para ver de qué trata. Desactivamos el MD. Y la sombra. Estos colores positivos que ven. Significa que el terreno. Ahí está. De una forma saliente. Convexa. Mientras los colores negativos. Son donde el terreno. Está hacia adentro. De una manera cóncava. Nos puede ayudar. Para identificar. En donde. Se puede acumular. Por ejemplo. Caídas de rocas. Aguas. Etcétera. Y los valores positivos. Desde donde se pueden desprender. Esas caídas de rocas. Flujos. Etcétera. Muy bien. Esa era curvatura. Vamos a las pendientes. Geoprocesamiento. Pendientes. Pendiente. MD. Raster de salida. Pendiente. En unidades. Grado. Está bien. Ejecutar. Listo. Ahora si las pendientes. Tienen siempre una clasificación. Para poder interpretarla rápidamente. Primero vamos a ir a simbología. Dar un clic aquí. Histograma. Vamos a desplegar esto hasta arriba. Pueden ver que la mayor pendiente de la zona es 35 grados. ¿Qué me indica esto? Que va a ser innecesario crear una clasificación para pendientes mayores a 45 grados. Por ejemplo. Porque no van a aparecer en la zona. Entonces vamos a regresar a clases. Vamos a clasificar. Rupturas naturales. Para poder editar. Cinco niveles. Que nos va a servir para hacer un análisis multicriterio. Acá. Elegir los valores superiores. Automáticamente esta ruptura natural nos indica más o menos en donde están iguales cantidades. Miren en histograma. Aquí más o menos la cantidad de pixeles tiene una misma distribución. A partir de 14 grados se va diluyendo. No hay muchas pendientes de esos grados. Por eso que toma rangos más grandes. Mientras que en pendientes más planas hay una gran cantidad de pixeles. Por eso los rangos son más cortos. Hay que acercarnos a esa clasificación. Valor superior. Cinco. Valor superior. Diez. Quince. Veinte. Y por defecto. Ahora. Tipo de remuestreo. Cúbico. Ya estaría. Voy a desactivar las curvas. Miren. Voy a activar primero un rango de colores. De verde a rojo. Ahí está. Si doy clic a estos puntos. Va a salir el valor de la celda. El valor exacto de la pendiente. Pero ya quisieran guardarlo con esta clasificación. Van a hacer lo siguiente. En geoprocesamiento. Reclasificar. Con las pendientes. Valores iniciales. Ya están totalmente referenciados a la muestra de la simbología de aquí. De 0 a 5 se va a llamar ahora 1. De 5 a 10. 2. Así, etc. Raster de salida. Pendiente. Reclass. Listo. Ejecutar. Ahora. Si doy clic a estos píxeles. Ya no me va a mostrar la pendiente absoluta. Sino simplemente. El remuestreado. En este caso, por ejemplo. El valor de 3. Un clic aquí. El valor de 1. Un clic aquí. El valor de 4. Así se reclasifica. Ahora vamos a exportar este raster. A polígono. Para poder combinarlo con los otros datos vectoriales. Una forma sería la siguiente. En geoproceso, raster a polígono. Ahora sí. De entrada. El reclasificado. El valor de campo. El value. Y salida. Aquí en sesión 3. Pendientes. Subguión 1. Porque van a haber varios intentos. Simplificar polígonos. Ejecutar. ¿Ven? Esas serían las pendientes. Vamos a dar colores. Desactivemos. En pendientes. Valores únicos. Grid code. Que son los códigos. No mostrar. Y aquí vamos a dar rápidamente colores de aquí. Listo. Personalmente no me gusta este método. Me gustaría conservar esta interpolación. Miren. Comparamos. No son similares. ¿Sí o no? Para crear un polígono conservando esta simbología. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a escoger una rampa de colores monocroma. De negro a blanco. Esta está bien. Ahora vamos a fijarnos que no tenga nada de transparencia. También que el remostreo esté acúbico. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho. Datos. Exportar raster. ¿Dónde lo vamos a guardar? En nuestra geodatabase. Pendientes. Dos. Guardar. Y aquí viene la clave. Utilizar renderizado. Forzar RGB. Tamaño de celdas. Vamos a reducirlo a un metro por un metro. Este es fijo. ¿Por qué? Porque vamos a crear un nuevo raster. Pero utilizando esta imagen. Se va a convertir en imagen prácticamente este raster. Entonces más o menos miren. Estos tamaños de pixeles. Si lo dan muy fino se va a crear un archivo muy pesado. Si lo dan muy grueso van a aparecer muy pixeleados. Entonces un metro está bien. Pero pueden hacer varias iteraciones hasta que les salga la más adecuada. Un metro por un metro. Exportar. Listo. Ahora es un nuevo raster. Vamos a capa raster. Voy a pegar esta cintilla. Simbología. Doy un clic. Porcentaje recortado. Ninguno. Listo. Ahora sí lo voy a exportar a polígono. Geoproceso. De raster a polígono. Enter. La primera opción. Raster de entrada. Pendientes 2. Valor de campo. Por defecto. Y en salida. Pendientes 3. Guardar. Ejecutar. Listo. ¿Ven la diferencia? Por ahí hay unos polígonitos que no reflejan mucha información. Vamos a eliminarlos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Abrimos la tabla de atributos. Vamos a seleccionar por atributos. Donde. El área. Es menor que. El tamaño de pixel original era 12.5 metros. Que al cuadrado es un más o menos 150 metros. Entonces más o menos por ahí. Vamos a eliminar los polígonos que sean menores a esa cantidad. 150. Si tuviéramos un tamaño base de raster de 30 por 30. Pues serían más o menos 900 metros. Aquí vamos a seleccionar los menores a 150. Aceptar. Listo. En geoproceso. Atrás. Eliminar. La herramienta que vamos a utilizar. Es esta de acá. Eliminar los polígonos fusionados con los polígonos adyacentes. Hay otro eliminar acá. Que dice eliminar de tu forma permanente. Los que estén seleccionados. Esta no. Tienen que leer bien. O de otra forma es encontrarlo acá. Caja de herramientas. Herramientas de la administración de datos. Generalización. Eliminar. A la hora de traducirlos a la española. Hay algunas herramientas que se duplican. Muy bien. Pendientes. Miren. Se han seleccionado 30 DISA. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pendientes. 4. Guardar. Y ejecutar. Listo. Puedo retirar ya este archivo de acá. Quitar. Clic derecho. Tabla de atributos. Doble clic a área. Como ven. Ya no existen. Polígonos menores a 150 metros. Ahora vamos a agregar un nuevo campo. Que indique las pendientes de cada una de las entidades. Agregamos. Pendientes. Tipo. Texto. Cerramos. Guardar. Me voy a guiar. Del archivo original. Aquí está. Vamos a seleccionar por atributos. ¿Dónde? GridCode. Como hemos acogido el color monócromo. Del más oscuro al más claro. El cero. Que es lo más oscuro. Va a representar en pendientes. Doy un clic derecho. Calcular campo. Pendientes de menores a 5 grados. Aceptar. Listo. Cambiamos. GridCode igual a 64. Ahora. De 5 grados. No se olviden las comillas. A 10 grados. Continuamos. 128. Clic derecho. Calcular campo. De 10. A 15 grados. Continuamos. 191. Continuamos. Clic derecho. Calcular campo. De 15. A 25 grados. Finalmente. Seleccionar por atributos. GridCode. 225. Clic derecho. Calcular campo. Vamos a colocar acá. Mayores. A 25 grados. Aceptar. Vamos a deseleccionar. Ahora sí puedo borrar estas columnas de ID. Eliminar. Hay que fijarnos que diga bien ID. A veces elimina por error otra columna. Sí. El GridCode también lo podemos eliminar. Listo. Cerramos. Finalmente vamos a recortarlo a la zona. Geoproceso. Recortar. Pendientes 4. Por la zona. Capa de salida. Pendientes F. Pendientes final. Ejecutar. Ya está. Pendientes 4. Lo puedo quitar. Desactivo pendientes anterior. Doy un clic en pendientes. Capa de entidad. Simbología. Valores únicos. Según las pendientes. Agregamos todos. Quito el final. Y finalmente vamos a ordenarlo. Por mayor o menor. 5. 5 a 10. 10 a 15. 15 a 25. 25 mayores. Al primero. Coloquen el color que quieran. A mí me gusta el verde oscuro. Sin bordes. Siguiente. Un verde claro. Sin bordes. Siguiente. Un amarillo. Sin bordes. Siguiente. Un naranja. Sin bordes. Y finalmente. Un rojo. Un rojo. Sin bordes. Listo. Ahora podemos ver la diferencia. Entre este tipo de polígonos. Con este de acá. ¿Cuál prefieren utilizarlo? Personalmente. Este. Son unos pasos adicionales. Pero el resultado lo amerita. Ahora vamos a ver. Cómo obtenemos información. De estos rasters. A partir de entidades vectoriales. Primero. Por ejemplo. Vamos a utilizar. Los puntos de las casas. Miren. Clic derecho. Tabla de atributos. Acá no tengo ninguna columna. Que diga. Cuál es la elevación. De esas casas. Si quisiera obtener ese dato. Vamos a geoprocesamiento. En geoprocesamiento. Escribimos. Extraer. Valores. Según. Puntos. Puntos de entrada. Las casas. El raster. El MD. A los pálsar. De salida. Vamos a colocarlo. Casas. Z. Casas con valor de Z. Ejecutamos. Listo. Miren. Desactivo la anterior. Ahora con el nuevo. Tabla de atributos. Ya tengo un raster value. Que en este caso va a representar. La elevación. Ahora vamos a obtener información. A partir de polígonos. Por ejemplo. De la geología. Quisiera saber en cada uno de estos polígonos. Cuál es la pendiente promedio. Para ello. En geoprocesamiento. Voy a escribir. Estadísticas. Zonales. Ya. Ahora. Dato de entrada. En la geología. El raster de entrada. Las pendientes. Pero en raster. De salida. Vamos a escribirlo. Geo subión. Pent. Y acá pueden escoger una serie de datos. Valor medio. Máximo. Mediana. Mínimo. Etcétera. Rango por ejemplo es útil. Para saber de qué valor a qué valor va. La máxima pendiente. También puede ser un valor interesante. Pero en este caso. Quiero el valor medio. Y ejecutamos. Listo. Miren. Desactivo. Geología. Y ahora. Dando clic acá. Me va a salir. El dato. De cuál es la pendiente promedio. Aquí es 3 grados. Aquí es 8 grados. Aquí son 18 grados. Para finalizar esta sesión. Vamos a ver perfiles. Primero. Un perfil gráfico. Vamos a ubicar nuestro raster. Clic derecho. Nuevo gráfico. Perfil de superficie. Listo. Ahora. Con esta opción de aquí. Línea. Vamos a ver más o menos. De dónde a dónde quieren. Por ejemplo. De aquí. Clic. Y dónde van a terminar. Doble clic. Ahí está. Un perfil gráfico. A este perfil también se pueden agregar nuevas superficies. Para comparar los perfiles. Por ejemplo. En tipo de origen. Vamos a cambiar a varias capas. Ahora. Aquí en capa. El otro MD. Vamos a seleccionar. El MD que hemos creado a partir de puntos. Al inicio de esta sesión. Listo. Ahora. Creamos otra vez el perfil. Doble clic. Ahí se ven. La diferencia. Pueden acá cambiarlo el grosor. Para diferenciar cuál es cuál. Este es el MD a los Palsara. Y este es el MD creado a partir de puntos. Este perfil. Solo es tema visual. Pueden guardarlo. De esta parte. Captura. Aporta papeles. Y agrega los archivos. Cerramos. Ahora. Si quisiéramos un perfil más editable. Deberíamos crear toda la línea de superficie. Para ello. Vamos a catálogo. Sesión 3. Nuevo. Clase de entidad. El nombre. Perfil. Tipo línea. Final. Cerramos. Editar. Crear. Perfil. Por ejemplo. De aquí. Aquí. Clic derecho. Finalizar. Guardamos. Borramos. Y seleccionamos. Para no seguir creando entidades. Y ahora sí. En geoproceso. Vamos a escribir. Apilar. Perfil. Primero. El perfil. Aquí está. Los objetivos. Va a ser el MD. A los Palsara. Pueden agregar más superficies. De igual manera. Para compararlas. Pero en este caso. Solo con un MD. Tabla de salida. Carpetas. Sesión 3. Perfil. Punto. CSV. Guardar. Ejecutar. Ya está. Puedo eliminar esto de aquí. Ahora en sesión 3. Pueden abrir. Este Excel. Donde van a encontrar los datos del perfil. Miren. Seleccionen todo. En el mismo Excel pueden crear. Aquí podemos ver. Cómo está el perfil. O si quisiéramos para AutoCAD. Ya saben. Vamos a concatenar. Ambas columnas. Y. Una coma. O punto y coma. Según su máquina. Doble clic aquí. Control C. Todos estos datos. En AutoCAD. Polilínea. La base. Control V. Enter. Z. E. Ahí estaría el perfil. A escala 1 en 1. Para que ustedes lo puedan personalizar. Como mejor les venga. Si les gusta. Podría hacer el nuevo tutorial. De cómo habíamos creado un perfil geológico. En el Art Map. Ahora sí. En el Arjis Pro. Eso depende de lo que dejen en los comentarios. Si les gusta la idea. Eso sería todo por esta sesión. Ya en la siguiente. Nos centraremos en fotogrametría. E imágenes multiespectrales. Hasta la próxima. Y muchas gracias por la preferencia. Gracias por ver el video.